Es intolerable. Sara está bien, jefe. Yo estaba con ella. Empezó a trabajar aquí cuando aún no llegaba a la barra. Puede que no tenga hijas, Tom. Pero haría lo que fuera por ella. Yo también. Como todos. Claro, jefe. Lo que sea por Luigi y Sara. ¿Acaso esos cabrones se creen que esto es el puto Luna Park? Los haré picadillo con mis manos. Ofrecemos protección. Si la gente se entera de que no podemos ni proteger a una de los nuestros de camino a su casa, ¿quién nos va a pagar? ¿Qué quiere que hagamos? Dadles una lección. Rompedles hasta el último hueso. Dejadles en silla de ruedas. Destrozadles la cara de tal manera que ni sus madres soporten mirarlos sin chillar. ¿Dónde se esconden? Un amigo del cuerpo me ha dicho que busquemos en Chinatown. Seguro que Big Biff sabe algo. Tommy, ve a ver a Vinny. Necesitamos armas. Después nos vemos donde... De acuerdo. Dejadlos tirados en la calle. Quiero que todo el mundo sepa que en nuestro barrio no tienen cabida los perros rabiosos. Por supuesto, jefe. Tal vez algunos de esos cabrones sigan por aquí. Inspeccionaré el barrio. Me encargaré de ellos mientras tú ves a Big. Buena caza. A ti también. Vale, cuando hayas terminado con Vinny, ven a verme a Chinatown. Claro. Vamos a reventar cabezas. ¿A dónde ha ido a parar el respeto en esta ciudad, Frank? Hay tipos gritándole a Sara en la calle. Los pagos del cordeón no llegan. ¿Vienes a por más armas, Tom? Nah, ya voy servido. Poli y yo vamos a darles a unos niñatos que rondan por ahí. Nada de tiros en nuestras calles. Con que parta cabezas nos valdrá. Sam puso patas arriba el almacén de uno y... Firmados por el mismísimo Babe Ruth, ¿eh? Es una milonga, pero para el caso, esos niñatos ni se quejarán. No, lo harán. Gracias, Vinny. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! No le informan de que el sospechoso está en el leitle y del leitle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muñega! ¿Qué tal? Dile que se vaya, Biff, tenemos asuntos. ¡Arriba, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué problemas hay! ¡Necesitamos información! Hay unos payasos dando problemas. han molestado a la hija de Luigi. Aquí hay muchos, ¿tenéis más datos? Uno de ellos es una comadreja llamada Vili. Va con un idiota remilgado y un matón calvo. sé quiénes son. Están en la antigua estación de servicio, a una manzana de aquí. Hacen trabajillos de vez en cuando. Poca cosa. Sabía que era buena idea venir. Cuando es poca cosa, es lo tuyo. Sal por detrás y cruza la calle. Están allí. Gracias. Nos vemos. Oye, Poli, sobre la pasta... Tranquilo, estoy esperando a mi socio. Vendrá la semana que viene. Paciencia. ¿Qué pasaba ahí? ¿Tienes un asunto entre manos con Biff? Un tipo me va a traer unos trajes. De los elegantes. Mexicano. ¿Te van a mandar trajes de México? No, idiota. Llegan de contrabando de un almacén de la ciudad. El sastre es mexicano. Nació allí, vamos. Vive en Holbrook. ¿El don lo sabe? Sí, claro. Sacará su tajada. Pero tú no digas ni Mu. No he oído nada. ¿Reconocerás a esos capullos? Sí. Pero si no, lo único que tenemos que hacer es buscar a otros tipos en Chinatown como nosotros. Ahí es. Lo haremos así. Entraré y empezaré a repartir panos. Tú haz lo mismo. Nada de disparos. ¿Has tardado mucho en pensar eso? No, es lo que se suele hacer. Mejor entrar por el lateral. Te lo juro, el mejor culo que diste en mi vida. Oye, oye. Y Lee es el tipo de la otra noche. Vámonos. ¡Echadme un cable! ¡Chicos, salid! ¡No está ahí! ¡No hay problemas! ¡Eso de aquí! ¡Luz, busquen! ¡Luz, busquen! ¡Luz, busquen! ¡Bajadlo! ¡No puedes tapar! ¡Luz, busquen! ¡Pon tu culo al resguardo! ¡Eis huevos para venir a nuestro territorio! ¡Váis a morir aquí! ¡Lo sabéis, ¿no? ¡Cóge la pipa, Thor! ¡Me ha cabreado! No hace falta que me lo digas. Voy al norte, tú al sur. ¿Qué? Voy arriba. Tú ve por allí. ¡Bien! 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 ¡Venga, idiotas! ¿Qué es eso? ¡Eres una por mí! ¡No es que yo no puedo ayudarme! ¡Estoy recargando! ¡Aquí bien! ¡Estoy recogiendo! ¡Aquí bien! ¡Suscríbete!